Hoy decenas de jovencitas que padecen de enfermedades renales tuvieron la oportunidad de escoger un vestido para su prom y lo mejor fue que fue gratis. La red de apoyo para personas que padecen de enfermedades renales llevó a cabo un evento en el centro comercial Glendale Galleria. Allí decenas de jovencitas que probablemente no hubiesen podido asistir a su fiesta de promoción pudieron conseguir el ansiado vestido para esta esperada noche. Gracias a estos eventos ellas pueden cumplir el sueño de estar en un prom ya que a lo mejor no tuvieron la oportunidad por enfermedad por lo que haya sido no tuvieron la oportunidad de estar en un prom y ahora pues hacen un sueño en realidad. Les encanta, no se imaginan que son gratis, que se lo pueden llevar, que hay de todas tallas, todos estilos. Salieron felices y las jovencitas no solo escogieron su vestido sino que también recibieron asesoría de maquillistas y estilistas profesionales. La fiesta de promoción será en la preparatoria Notre Dame. La fiesta de promoción será en la preparatoria Notre Dame.